¿Buscas una piel de porcelana limpia, sin arrugas, sin manchas e incluso sin acné? Pues presta atención a esta mascarilla casera. Es una mascarilla casera natural, fácil y rápida de hacer. Blanqueará tu rostro, eliminará las imperfecciones de la piel, limpiará tus poros y eliminará las arrugas y los signos de la edad. Eliminar las manchas y las arrugas y limpiar y purificar tu rostro nunca había sido tan fácil. Gracias a la mascarilla casera de plátano de la que hoy vas a conocer la receta paso a paso y que te recomiendo que veas el vídeo hasta el final. Además con ingredientes que seguro ya tienes en casa. Por cierto, ya sabéis lo importante que es para mí y para mi trabajo que dejes ahora en el vídeo tu pedazo de me gusta. Y si te gusta la cosmética natural, tanto si eres chico como si eres chica, estás invitado o invitada a suscribirte al canal en el botón rojo de aquí abajo donde pone suscribirse y activar la campanita. Verás los siguientes trucos naturales que tengo para ti en el canal. Pues amigos, como siempre, ya sabéis que mi nombre es Javier y que estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Esta mascarilla de plátano para el rostro nos va a servir tanto para pieles grasas como para pieles secas. Y tiene multitud de beneficios increíbles para reparar la piel, tanto si la tienes agrietada como dañada por las manchas y el acné. Y aparte de eso es una poderosa herramienta para limpiar en profundidad los poros de la piel. Y es que cada día son más los chicos y las chicas que se deciden por una cosmética natural. Y es que nos estamos dando cuenta que productos que venden en el mercado pueden llegar a ser muy agresivos para la piel por componentes que llevan tanto químicos como alcoholes y cosas de esas. Y además de eso, son caros. Cuando el remedio que hoy voy a darte en el vídeo, la verdad es que es prácticamente gratis. Pues vente conmigo, vas a conocer los ingredientes, las cantidades y cómo prepararlo. El ingrediente estrella de nuestro preparado es el plátano, del que vamos a utilizar tan solo 80 gramos. Y además es preferible que sea un plátano maduro, ya que tiene muchísimas más propiedades. El plátano es un potente antiedad antioxidante y rico en vitaminas. También vamos a utilizar dos cucharaditas de miel de abejas o equivalente. Es una herramienta genial para exfoliar, calmar, limpiar y aclarar la piel. También vamos a utilizar un cuarto de yogur natural, como este que tengo aquí, sin ningún aditivo y si puede ser en bio, muchísimo mejor. El yogur, aparte de exfoliante, es un limpiador de acné, manchas y puntos negros. Y el último ingrediente es este huevo que tengo aquí, pero no lo vamos a utilizar entero, solo la yema. La vamos a separar con este pequeño truco y perfecto. Efectivamente, esta es la yema rica en minerales y vitaminas esenciales para mantener las células de la piel siempre elásticas y en buen estado. Pues bien, estos son los ingredientes y en primer lugar vamos a comenzar cortando el plátano para facilitar la mezcla de todos los ingredientes. Y voy a aprovechar para decirte que puedes dejar en los comentarios desde donde me estás viendo. Me hace mucha ilusión saber de qué región eres y sobre todo que si me lo escribes en el próximo vídeo puede ser a ti a quien salude. Como hoy, por ejemplo, que voy a saludar a Ana María Reyes, que nos ve desde Badajoz, Extremadura, España. Y también a Patricia Landolfo, que nos ve desde Argentina. Gracias chicos por vuestro apoyo y también a vosotros que me estáis viendo. Pues bien, una vez tenemos nuestro plátano cortado, vamos a echarlo en un recipiente o en un bol como el que yo tengo aquí. Y vamos a mezclarle dos cucharaditas de miel de abejas, como hemos dicho, simplemente de estas pequeñas de postre. Y tranquilos que aunque parezca poco, esto hace un efecto increíble. Llega el turno del yogur natural. Como veis voy a echar un poquito para ahora removerlo todo bien. Pero esto lo voy a utilizar para que cuando hagamos la mezcla de los ingredientes y nos queda muy espeso, sabemos que tenemos que seguir añadiendo yogur. Y por supuesto, añadimos nuestra yema de huevo. Pues bien, vamos a machacarlo todo, vamos a hacerlo como si fuera una pasta. Como estáis viendo, todo tiene que quedar súper bien integrado. Y sé lo que me vas a preguntar, que si lo podemos añadir en una licuadora y licuarlo todo. Pues bien, por supuesto que puedes hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo manualmente, ya que quedan algunos trocitos que, oye, a mí personalmente me gusta que quede lo más natural posible. Una vez que lo tenemos todo mezclado, como veis ha quedado una pasta maravillosa, homogénea, que vamos a poder, por supuesto, añadir a cualquier botecito que tengamos en casa y conservar en la nevera durante tres días. Esta mascarilla vamos a poder utilizarla todos los días sin ningún tipo de problema, porque la verdad que es buenísima. Pero eso sí, evitando siempre el contorno de los ojos y el contorno de los labios. Como veis, yo la estoy repartiendo por todas las zonas donde me interesa que aplique sus propiedades. Y muy importante, una vez que termine, la vamos a dejar tal cual lo estáis viendo durante unos 30 minutos a que haga totalmente su efecto. Una vez que ya lo tenemos, simplemente vamos a aclarar nuestro rostro con agua clara y preferiblemente que lo hagamos con agua tibia, como lo hago yo. Si lo hacemos así, vas a ver que desde el primer día vas a empezar a notar algunos de esos resultados gracias a las propiedades de este cosmético natural que teníamos en casa y ni nos habíamos dado cuenta. En el canal hemos dado ya otros trucos de belleza que tienes que conocer y el que más os ha gustado es la mascarilla de perejil que os la dejo por aquí arriba. Se hace con perejil y con cositas que tienes en casa y te va a impresionar los resultados. Te invito a ver el vídeo en la tarjeta. Y muy importante huertoadictos, que no te vayas del vídeo sin dejarme tu manita arriba, tu me gusta. Y también es esencial que me dejes aquí abajo en la caja de comentarios si durante el proceso pues has tenido alguna duda o si me quieres preguntar cualquier cosa o darme futuras ideas para nuevos cosméticos naturales. Pues nada amigos, como siempre, solo queda que te suscribas al canal rapidísimo en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Verás el botón de suscribirse y cuando ya le des estarás suscrito o suscrita al canal. Pues ahora amigos, sí que sí, nos despedimos y nos vemos ya en el próximo vídeo del canal. No me faltéis que os estaréis esperando. Venga amigos, hasta luego.